¡Vamos! No hay esquina neutral ni trinchera de anápolas En esta queta civil sin asomo de arnisticio ¡Nuevo hay! ¡No! ¡No! Esgrima de sombras, misiles de crucero ¡Bailo! ¡Esquivo! ¡Armado! ¡Golpeo! Dentro del espejo, reflejo de quién eres Dentro del espejo, revela más quién sabe ¡Golpeo! 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 Comunicando a Dios el fuego Si en este combate venzo Llevaré en ofrenda a tu fragua Las costillas que me queden sanas Cuadrilátero de azogue, quirófano del miedo Esgrima de sombras, misiles de cruceo Bailo, estivo, amago, golpeo Bailo, estivo, amago, golpeo Bailo, estivo, amago, golpeo Bailo, estivo, amago, golpeo Dentro del espejo Reflectaré quién eres Dentro del espejo Verás quién soy Dentro del espejo Reflectaré quién eres Dentro del espejo 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 Gracias por ver el video.